Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Quiero Cake Y que creen, ya llego el viernes y quiero comida Y como es viernes, vamos a hacer estos riquísimos tacos de lengua Así que si quieres aprender como preparar esta lengua Y los taquitos, pues ya sabes, sigue viendo este tutorial Y bueno, los ingredientes que vamos a ocupar para hacer estos taquitos de lengua Son una lengua de res Una media cebolla Una cucharada de comino Una cucharada de pimienta Una cucharada de orégano Cuatro a ocho dientes de ajo Y sal es totalmente al gusto Y obviamente también, todos los ingredientes son totalmente al gusto Y bueno mis amigos, preparar estos taquitos de lengua Obviamente que vamos a tener que limpiar perfectamente bien la lengua Para quitarle todo eso, la grasa y todas esas impurezas Queremos que corra el agua limpia cuando la limpiamos Yo le traté de quitar el exceso de grasa Pero si tu le quieres dejar la grasa, pues bienvenido Entonces, pues aquí tenemos todos los ingredientes Y lo importante, o más bien, lo fácil que es A coser esta lengua Obviamente, hazle unos piquetitos ahí Y pues aquí yo voy a usar una olla que es slow cooker Que cocina todo lentamente Entonces, pues vamos a ponerle un poquito de agua Y vamos a poner la lengua adentro, obviamente Junto con todos los ingredientes Y sal es al gusto Yo estoy usando de mar Pero tu puedes usar la que tu gustes Y pues simplemente Una noche antes la puse O la puedes poner más bien Y en la mañana que ya te levantes Tu casa va a estar oliendo riquísimo Entonces vamos a dejarla Toda la noche que se cocine Y bueno mis amigos Ya en la mañana siguiente Pues vamos a probar o introducir un cuchillo Y si le pasa así como a la mía Es que ya está totalmente cocinada Y la verdad la cocina huele riquísimo Y bueno aquí yo ya saqué la lengua De la olla en la que se estaba cocinando Y la verdad que va a ser súper fácil Esto, el cuerito o el pellejo Como tu lo quieras llamar Ese se lo vamos a quitar Ese no lo comemos Y como puedes ver está súper suave Y la verdad huele riquísimo Con todos esos aromas que le pusimos Entonces puedes agarrar del lugar que tu quieres Lo puedes desmenuzar como tipo barbacoa O lo puedes cortar en cuadritos Yo los voy a hacer mixto Porque me gusta tanto como barbacoa Y en cuadritos Entonces yo voy a agarrar Lo que es la punta de la lengua Pero eso sí La punta de la lengua Es un poquito más dura la carne Entonces lo de atrás Es lo que está más jugosito Y más rico Bueno eso también estaba rica Pero sí vi que está un poquito Durito Pero lo demás estaba perfecto Entonces aquí vamos a pelarla La lengua Y pues vamos a cortarla Como tu gustes Aquí lo puedes hacer al estilo Que yo lo estoy haciendo Si tú tienes un mejor estilo Pues adelante Yo nomás te estoy dando una idea No soy excelente Cocinando Pero me aviento Y me atrevo a hacerlo Entonces pues aquí está La verdad está muy jugosita Y muy rica Y pues yo la voy a hacer en tacos Y también si te gusta Aguizarla La puedes guizar con chile Tomate y cebolla La verdad va a salir riquísima Entonces pues vamos a seguir haciendo Y ya regreso Cuando esté terminado Y bueno Así es como yo corté mi carne Aquí al gusto Lo puedes hacer tú Este es mi gusto Entonces pues aquí Ya tengo una salsita De jalapeño Tengo la cebollita Bien cortadita Y el cilantro Y también ya tengo Las tortillitas Entonces pues Lo que sigue Es probarlas Y como puedes ver Así es como lucen Nuestros Taquitos Y la verdad Que están deliciosos No olvides El limón Que eso es muy importante Y esencial Para los taquitos Porque le da un saborcito Riquísimo Entonces aquí Pues vamos a ponerla En cantidad Que gustes Si te gusta mucho La cebolla Como a mí Eso sí Si tienes una pareja Pues Cuidadito con eso Entonces Es con el cilantro Y obviamente La salsita Y si quieres Ponerle un poquito De salsita Pues adelante Y no olvides También El limón Entonces pues Que crees Ya llegó El momento Esperado por mí Y espero De todos ustedes El tiempo De probar Esta ricura Y la verdad Que Se me hace agua La boca Nomás de De ver el taco Y que no me lo puedo comer Porque estoy habliable Pero la verdad Está riquísimo Pero no olviden De disfrutar Todo lo que hacen Así como yo Disfruté En hacerlo Cuídense muchísimo Que Dios los bendiga A cada uno De ustedes Y nos vemos El martes Con un próximo Vídeo Si te gustó Este video No olvides De compartir Dale una manita Arriba Y suscribirte A este Tu canal Quiero Cake Y no olviden De presionar Esa campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez Que subimos videos Los martes Y los viernes Y ya sabes Que son completamente Para ti Y ya sabes Que son Y ya sabes